Las terribles escenas de lo ocurrido en la región sureste de China dan muestra de los desastres que un terremoto puede causar. Como ocurre en otras partes del mundo, Israel no está exento de los sismos. Recientemente el Ministerio de Salud expresó su inquietud por movimientos que se están produciendo al norte del país y demandó a los hospitales de la región que se preparen. Intentamos comprender un poco más a qué riesgo se está exponiendo. Y como resultado, queremos que la escalasta con los barrios de la regiónano no se des cycling. Consideración que no sierk donde ocurrida el tener particulares con los 0, q u y e C, bueno, la usación se decimos por que habrá sido algo interesante, los expertos dicen que la única forma de prevenir las fatalidades que puede ocasionar un terremoto ante la imposibilidad de predecirlos con exactitud es mediante las normas de construcción de edificios y en Israel esto es un problema más allá de las construcciones nuevas y modernas que están preparadas para soportar un temblor en muchas situaciones esto no es así y se precisa reforzar los edificios antiguos así que con banyanismo chadro entonces hay un tqanismo y se trata de que no se sienten que no se sienten y se sienten que no se sienten se sienten se trata de los edificios en todo esto, hay una memoria también hay un papel no cortado de los edificios y nosotros definitivamente con la memoria y con la acción y con la acción y con la acción y con la acción que se sienten En marzo del 2008, un sismo de 5,3 grados en escala Richter fue sentido en el norte y en el centro de Israel. El sismo más fuerte que experimentó el país en años. Los sismólogos dicen que es solo una cuestión de tiempo hasta que un terremoto similar o más potente se produzca. Es una especie de un poder que se puede hacer. La vida de la edad puede hacer cada uno de los lugares donde nosotros sabemos que son los terremoto de la edad de la edad. Y eso va a decir, a toda la oración del mundo del Estado de Israel.